Eran tiempos difíciles, la pérdida del motor de la casa había hecho que los días fueran muy difíciles para esos cinco muchachos. Pero parecía que la situación no terminaba allí con la muerte de mamá, sino que aún había otras dificultades por venir. Esa tarde, ese servidor caminaba de regreso del colegio a la casa con mis compañeros, mis mejores amigos, con los que compartía, muchachos de la iglesia, otros no, pero que estábamos trabajando con ellos para que conocieran a Cristo Jesús. De repente me dio por mirar en dirección hacia donde quedaba nuestra pequeña parcela y veo como una enorme nube negra se formaba en forma de cono y desde el cielo bajaba hacia la tierra. Lo primero que vino a mi mente fue decirle a mis compañeros, a Madeleine, a Elvis, a Carlos, muchachos, si ese tornado que se ve allá en aquel lugar, pasa por la finca, me quedé sin platanera, me quedé sin finca le dije. Seguimos caminando, llegué a la casa y después de unas pocas horas llegó la noticia que un tornado había pasado por punta de piedra a la vereda donde queda nuestra parcela y que la había destruido toda. Pero en otras ocasiones había ocurrido otros ventarrones que habían tomado muchas matas de plátano. Así que pensé, bueno, posiblemente fue un viento como las otras veces y algo quedó. Al otro día por la mañana madrugamos como de costumbre a las cuatro de la mañana estábamos montando la bicicleta para ir echando pedales a la finca aproximadamente unos 45, 50 minutos pedaleando. Y fuimos tan rápido como podíamos, mi hermano que me sigue, otro joven que nos acompañaba y ese servidor. cuando empezamos a llegar al lugar, empezamos a ver como las plataneras vecinas habían quedado, yo empecé a imaginarme que no había nada que recoger. Efectivamente así fue, llegamos, es un pedazo de tierra 100 metros de ancho por 500 metros de largo, va desde la orilla de la carretera hasta la orilla del mar. Y cuando tú pasas por allí en el carro, en algún vehículo, tú no puedes mirar desde la orilla de la carretera hasta el mar, pero en esta ocasión se veía completamente desde aquí el principio hacia el final. Calculo yo, no sé, cualquier seis mil, siete mil matas de plátano. Todas totalmente en el suelo. Era una gran tragedia, había sido un gran tornado. Y más para cinco muchachos huérfanos de padre y madre que allí había quedado nuestro sustento, había sido el trabajo de los últimos meses, en el último año después de la muerte de mi mamá, porque por situaciones habíamos tenido que abandonarlo un tiempo atrás, no ir a trabajar, se había perdido todo y ahora nos había tocado empezar a trabajar desde cero. Y ahora cuando empezaron nuevamente a producir y podíamos exportar algunas cajas de plátano para el sustento de nosotros, estaba toda en el suelo. mis queridos, allí sentado en la orilla de la carretera, no tuve ánimo de entrar, me senté, solté la bicicleta, no de buena manera, se cayó y me senté. Y allí sentado le dije, Señor, ¿y ahora qué vas a hacer con nosotros? ¿Qué voy a hacer? Son cuatro hermanos menores a los que hay que ayudar. ¿Qué voy a hacer? Pero saben, agradezco al Señor porque no sé de dónde tal calma, pero pude decirle al Señor lo que sentí en ese momento y le dije también que estábamos en sus manos, que hiciera con nosotros lo que Él quisiera. Y alabo al nombre del Señor, porque a través de esos momentos Dios estuvo con nosotros en todo momento. Mi querido, hay momentos difíciles en la vida. Hay momentos cuando parece que todo termina. Hay momentos cuando la situación se vuelve tan tensa que no sabes qué hacer. La mejor actitud del ser humano frente a los problemas es desesperarse, ¿sí o no? Nos desesperamos, nos estresamos, nos llenamos de angustia. Y cuando estamos en esta situación, el enemigo aprovecha para apoderarse de nosotros. Porque ¿sabes cuál es el mejor momento para el enemigo destruirte? Cuando estás desesperado. Cuando estás desesperado, el enemigo hace cosas terribles en tu vida. Por eso la mejor arma del enemigo contra el ser humano es arrinconarlo y arrinconarlo hasta lograr que se desespere. Porque mucha gente desesperada recurre al alcohol. Mucha gente desesperada recurre a los vicios. Muchas personas desesperadas recurren al suicidio. Creo que esta semana pasada veíamos en las noticias de un hombre que, desesperado por situaciones difíciles en el hogar, decidió quitarle la vida a su esposa y también a sus hijos. Uno de los niños logró escapar y dio aviso a los vecinos, pero estaba hospitalizado hasta donde decía la noticia en crítico estado. La palabra del Señor nos presenta que esa es la experiencia del ser humano mientras vivimos sobre la tierra. No era el plan de Dios que el ser humano sufriera. No era el plan de Dios que el ser humano pasase por momentos tan difíciles. Eso no estaba en el plan de Dios. El plan de Dios, mi querido, para la raza humana es que la raza humana viviera en paz, en felicidad, para siempre. Pero la desobediencia cambió el orden de las cosas de Dios. No fue Dios el que planeó todo lo que la raza humana vive hoy. Dios siempre planea para el ser humano lo mejor. Cristo siempre planea para tu vida lo mejor. Pero el enemigo de Dios trajo a este mundo catástrofe. Y no se queda tranquilo. A veces estamos saliendo de una situación difícil y nos espera otra. Y no sabemos qué es hoy. La palabra del Señor nos presenta en el Evangelio según San Marcos una situación como esta. La palabra del Señor dice en el versículo, en el capítulo 4, a partir del versículo 35, Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículo 35, en adelante. Al atardecer ese día, Jesús dijo a sus discípulos, pasemos, ¿a dónde? A la otra orilla. Había sido un día en la vida de Jesús, de trabajo, como siempre Jesús, brindando palabras de ánimo, sanando a los enfermos, devolviendo la vista a los ciegos, trabajando para dar felicidad a aquellas almas adoloridas, enlutadas, por las situaciones difíciles de la vida. Pero había llegado la tarde. Jesús estaba cansada. Era un ser humano al 100%, por lo tanto se cansaba. Y Jesús decidió que su trabajo allí terminaba por ese día y que debía ir a otro lugar. Entonces, la palabra del Señor nos dice que Jesús dijo a sus discípulos. ¿Qué le dijo? Pasemos, ¿a dónde? A la otra orilla. Y en esas palabras, mi querido, yo encuentro la seguridad con la que Cristo habla a sus discípulos. Él no les dice en ningún momento, vamos a intentar pasar a la otra orilla. Vamos a ver si logramos pasar. No, en su voz, en sus palabras, hay una seguridad completa. Él le dice, pasemos a la otra orilla. Mi querido amigo, hay duda en el corazón del ser humano. Hay dudas en tu corazón. Y hasta cierto punto es natural dudar. A veces pensamos que no van a salir las cosas bien. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, asunto de que había soñado toda la vida, había un temor. La duda, bueno, ¿será que me voy? Dejo a mis hermanos, ¿cómo vamos a solucionar esta situación? Pero, ¿será que voy a ser capaz con las demandas de una universidad? Había muchas dudas en mi corazón. Pero el Señor usó personas para decirme, ve adelante. Porque yo voy a estar contigo. Aquí Jesús está hablando a los discípulos. Vamos a pasar a la otra orilla. Pasemos. Pasemos. Y los discípulos debían o debieron tomar esas palabras con ese sentido. Porque mi querido amigo, yo quiero decirte esta noche, que cuando Jesús hace una invitación, en esa invitación está la seguridad de que Él estará contigo. Amén. En esa invitación está la seguridad de que lo que Él está proponiendo se va a cumplir para la honra y la gloria de su nombre. Jesús quería que los discípulos emprendieran ese viaje con la seguridad de que arrancaban de ese lado del mar y pasarían al otro lado con seguridad. quien estaba hablando allí, queridos, no era simplemente el carpintero. Era el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Jesús es el único que puede asegurar lo que promete. Jesús es el Dios que promete. Jesús es el Dios que te dice algo y te lo cumple. Jamás su palabra cae en tierra. Cuando Él dice algo, se lleva a cabo, porque su palabra es poderosa. Él es Dios. Los seres humanos nos hacemos proyectos. Quizás pasas muchas veces por la calle y te das cuenta que alguien empezó a hacer una casa. Y después de un tiempo se dio cuenta que no tenía el dinero y la casa se quedó ¿dónde? Allí sin terminar. Porque los proyectos de nosotros, los seres humanos, no siempre se alcanzan. Bueno, porque a veces no se planea bien. No se sabe si se tiene suficiente dinero y se da uno cuenta que no pudo y se abandona el proyecto. Pero no es así. El Dios en quien nosotros creemos es un Dios cuyos proyectos se cumplen para la honra y la gloria de su nombre. Yo quiero decirte esta noche, querido amigo, sin temor de equivocarme, que Cristo te hace una invitación a ti. Cristo quiere invitarte a ti y a mí a que pasemos de la orilla de este mundo a un mundo mejor. A que pasemos de la orilla de esta vida llena de problemas, llena de dificultades, llena de tempestades, a una vida mejor para la honra y la gloria de su nombre. Y tú y yo necesitamos tener la seguridad que si el Señor ha dicho pasemos a la otra orilla con seguridad, pasaremos en su nombre. Pero necesitamos aprender a confiar en la palabra de Dios. Situación que no se dio en aquella ocasión en la experiencia de los discípulos. Jesús, dice el versículo 36, despidieron a la multitud y lo llevaron en la barca tal como estaba. ¿Estaba cansado? Posiblemente tenía hambre, no hubo tiempo de decir vamos a comprar pan. La Biblia dice lo llevaron tal cual como estaba. Jesús se cansaba, Jesús se agotaba. Algunos, cuando empecé a estudiar teología, sabes que pensaba, estaba acostumbrado a trabajar en el campo, a tener las manos llenas de callos, a llevar grandes cantidades de pesos sobre mis hombros. Y los primeros semestres allí en el salón, recibiendo clases y bueno íbamos a hacer la práctica, a dar estudios bíblicos, en algún momento pensé, yo como que me equivoqué en eso, ¿sabes por qué? Eso para mí no es trabajo. Pero con el tiempo me he dado, queridos, me he dado cuenta que, aunque no parece, pero es gran trabajo el que se hace predicando la palabra de Dios. Jesús había pasado el día predicando. Estaba cansado. Se gastan grandes cantidades de energía cuando estás hablando. Y así como estaba la palabra, dice que tomaron a Jesús en la barca. Había también con Él otras barcas. No era la única. Quizá Jesús había dicho, pasemos a la otra orilla, pensando en algún momento en descansar. Pero la gente estaba tan ávida, estaba tan deseosa de escuchar su palabra, que tomaron las barcas que estaban en la orilla del mar y también se encaminaron, siguiendo a Jesús. Mi querido, yo alabo el nombre de Dios por los que están aquí esta noche. Porque al estar aquí demuestras que tienes hambre de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados aquellos que desean conocer a Cristo Jesús. Bienaventurados, felices, dichosos, aquellos que toman la barca de su vida para seguir a Cristo Jesús. Mis queridos, estamos viviendo en una época especial de la historia de la humanidad. Y en esta época se necesita más que nunca de Cristo Jesús. Se necesita de su palabra, se necesita de su poder, se necesita de su seguridad. Tú y yo necesitamos de Cristo Jesús. Y es necesario que igual, que como aquellas personas que estaban ese día, habían pasado el día escuchando la palabra de Dios, pero no se sentían cansados. Querían ir, querían seguir escuchando a Jesús. Y por eso cuando Jesús se va del lugar, ellos toman una barca para seguirle. Yo te hago una pregunta esta noche. ¿Cuán dispuesto estás a seguir a Jesús? Amén por quien levanta por allá su mano. Amén. ¿Cuán dispuesto estás a seguir a Jesús? Cuando estás cansado, ha sido un día de trabajo extenuante, ordeñando el ganado, limpiando la pinca. Y te hacen la invitación. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Lo haces con gozo. Estoy cansado, pero quiero ir. Queridos, en este tiempo, más que nunca antes, necesitamos ir tras Jesús para escuchar de su palabra. Y yo le hago el nombre de Dios y la palabra del Señor dice que tú eres bienaventurado por cuanto al estar aquí demuestras hambre y sed de la palabra del Señor. El relato sigue. Y se levantó una gran borrasca, dice en este texto. Hay otra versión que dice y se levantó una gran tempestad. Entraron en el mar, empezaron a remar. Los discípulos eran expertos en el mar. El oficio de ellos era ser pescadores. Así que eran expertos navegantes. Nadie podía echarles cuento como se dice. Nadie podía enseñarles. Porque habían pasado su vida. Pedro, que ya estaba algo avanzado en años. había pasado su vida pescando. Los demás también. En muchas ocasiones habían estado en diferentes tormentas, en diferentes tempestades. Pero la tempestad de esta ocasión no era una tempestad igual a la de los otros momentos. Era una gran tempestad. Oh, mi querido, en la vida hay tormentas grandes y tormentas pequeñas. Y yo no sé si esta noche estoy hablando para alguien que está pasando por una gran tormenta. Es natural en este mundo de dolor que hayan tormentas. Tarde o temprano la tormenta llegará a la vida de cada uno de nosotros. En diferentes circunstancias, a uno de una manera, a otro de otra manera, grandes o pequeñas, pero siempre la tempestad vendrá. Se levantó una gran tormenta, una borrasca que echaba las olas en la barca. Normalmente he tenido la oportunidad de ir al mar y pescar en San Andrés, en Providencia, mejor, lo hago muy a menudo. Y normalmente hay que estar con un recipiente sacando agua porque siempre entra algo de agua. Pero en esta ocasión las olas de varios metros de altura entraban totalmente en la barca. Así que la palabra del Señor dice que la barca se alegaba, estaba a punto de hundirse. Dice otro de los evangelistas, no era una tempestad normal, no era una tempestad común. Y quiero atreverme a decirte, querido, que esta era una tempestad sobrenatural. ¿Una tempestad qué? Sobrenatural. Había alguien detrás de esa tempestad. y ese va a ser más ampliamente el tema del día de mañana. Pero déjame decirte que los discípulos empezaron a trabajar, empezaron a tratar de poner las venas en dirección de tal manera que pudiesen salir de la tempestad. Empezaron a remar, empezaron a hacer todo lo que sabían, pero entre más se forzaban, entre más se abajaban, entre más luchaban, se daban cuenta que la barca más se llenaba de agua y entre más agua se sacaba, más agua entraba. La situación era difícil, la situación era incontrolable, era insoportable y los discípulos empezaron a hacer lo que hacemos los seres humanos frente a los problemas, empezaron a desesperarse. Pero seguían luchando, seguían trabajando, seguían tratando de poner en práctica los conocimientos con los que antes habían salido de otras tempestades, obviamente otras tempestades más pequeñas que esta. ¿Y saben? En medio del afán por librarse de la tempestad, los discípulos se habían olvidado de alguien. ¿De quién se habían olvidado? Se habían olvidado de Jesús. Se habían olvidado del personaje más importante, se habían olvidado del capitán de capitanes, se habían olvidado del redentor del mundo, se habían olvidado del creador del universo, se habían olvidado que tenían en la barca la mejor compañía. Ah, mi querido, andando por este mundo, andando por esta vida, en medio de las circunstancias de la vida, lo más, lo que generalmente pasa en la experiencia del ser humano, es que nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de Jesús, venimos a este mundo, posiblemente creemos en Dios, sabemos que Él nos creó, sabemos que no comemos, no respiramos, si no es por la voluntad de Dios, pero normalmente en las circunstancias de la vida, nos olvidamos de Dios, y como los discípulos empezamos a buscar soluciones, empezamos a arremar, empezamos a trabajar para salir por nuestros propios medios, de acuerdo a nuestra inteligencia, de acuerdo a nuestra capacidad, de los problemas y las dificultades de la vida. Es la experiencia normal del ser humano, y nos olvidamos de que Jesús es la solución. Mi querido, a todas las tormentas de la vida, en Jesús está la respuesta. Él es el Todopoderoso, y si tú y yo confiamos en Él, confiamos en Su Palabra, el Señor nos dará la victoria. Si tú crees en la Palabra del Señor, el Señor desde que naciste está trabajando contigo desde antes de nacer para formarte en el vientre de tu madre, Dios es el que ha trabajado contigo, tú no naciste por casualidad, tú no estás aquí por casualidad, estás aquí porque la mano de Dios te ha traído a lo largo de tu vida. Quiero decirte, mi querido, cada día que pasa, cada año de vida que has tenido, no es por casualidad, es la mano de Dios, es por la gracia de Dios que puede vivir. Y necesitas, necesitas entender, necesito entender que necesitamos de Cristo Jesús, que necesitamos aprender a confiar en su Palabra. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a los discípulos? ¿Intentemos pasar a la otra orilla? Le dijo, pasemos a la otra orilla. Hoy Jesús te dice a ti, querido, desde el momento en que naciste, el Señor te está diciendo, pasemos a la otra orilla, porque este mundo no es el final para los que creen en el Señor. Dios tiene algo mejor, el enemigo levantó una gran tempestad en el mundo al introducir el pecado, pero tan pronto como entró el pecado, la Palabra nos dice que el Señor envió la solución para decirle a nuestros primeros padres, allí en el huerto del Edén, ustedes han pecado, como resultado van a tener que conseguir el pan con el sudor, a la mujer le dijo con dolor para ir a sus hijos y todas las consecuencias, pero también el Señor presentó la solución y le dijo, no todo termina aquí, ustedes y yo vamos a pasar a la otra orilla de este mundo del pecado, de este mundo de dolor, a un mundo como era al principio, el Señor está preparando, mi querido, un mundo mejor, mejor de lo que era al principio y tú y yo estamos invitados a pasar a la otra orilla de este mundo a ese mundo venidero donde todo todo es paz en todo el sentido de la palabra, no sé si a ti te gustaría vivir en un mundo como ese, pero a mí me gustaría, añoro ese día y se levantó una gran borrasca mis queridos, luego el versículo 38 dice, pero Jesús estaba en la popa, ¿cómo? Jesús ¿qué? Estaba que maravilloso querido es saber que Jesús estaba allí, normalmente se nos olvida que Jesús está, pero el Señor nos invita a que no nos olvidemos, por más que seas experto en una situación en la vida, por más que seas experto en hacer algo en la vida, no te olvides que Jesús lo sabe todo, por más bien que te esté yendo, posiblemente en el hogar, económicamente con los hijos, mi querido, no te olvides que Jesús está, por más libre y sombrío que sea el futuro, mucho menos te olvides de que Jesús está en la barca, por más que el barco de tu vida, el barco de tu familia, de tu empresa, de tu finca, se esté anegando o esté entrando en una situación difícil de la vida, no te olvides por favor que Jesús está, los discípulos se olvidaron que Jesús estaba y se desesperaron y ese día estuvieron a punto de perecer, pero la palabra del Señor me dice algo maravilloso, pero Jesús estaba en la copa, yo quiero decirte mi querido, que hoy Jesús quiere recordarte que a pesar de que haya dificultades, a pesar de que hay problemas en tu vida, Él quiere que tú sepas que Él está dispuesto para ayudarte, amén, Él está, nosotros creemos en un Dios vivo, amén, es cierto que murió, es cierto que fue a la tumba, es cierto que fue maltratado y sabes, todo eso fue por ti, todo eso fue para tu salvación, pero Cristo no se quedó en la tumba, hoy muchas personas creen en hombres que murieron, algunos creen en Buda, otros creen en Confucio, otros creen en Mahoma, otros creen en otros, pero todos ellos, mis queridos, están en donde, en la tumba, pero el Dios en quien nosotros creemos, vive y reina por los siglos de los siglos, Él está vivo, Él vive para, parte salvación, es necesario que tú y yo entendamos que Jesús está, cuando nosotros nos olvidamos mis queridos de que Jesús está en control, eso nos lleva a hacer esfuerzos innecesarios en la vida, a perder fuerza en cosas que no debemos hacerlo, nos lleva a padecer enfermedades innecesarias, una de las más grandes enfermedades del último tiempo es el famoso estrés, y está llevando a muchas personas a la muerte, las personas andan estresadas para solucionar este problema, para solucionar el otro, para conseguir una vida por aquí, para solucionar las situaciones por acá, y entre más uno trabaja a veces se da cuenta que no consigue que nada y andamos estresados y andamos preocupados y andamos haciendo una y otra cosa y cuando un negocio no nos sale intentamos otro y si finalmente nada nos salió entonces a veces terminamos metiéndonos en problemas y entonces vienen como consecuencias las enfermedades las úlceras algunos expertos dicen que gran número de los cánceres que hoy afectan a la humanidad tienen que ver con el estrés con la desesperación cuando nos olvidamos que Jesús está vienen enfermedades cometemos errores terminamos haciendo cosas que jamás nos imaginamos queríamos nos lleva a poner en riesgo nuestra salvación los discípulos mientras remaban y remaban y trataban de sacar el barco a flote alguno de ellos pudo caer del barco porque se habían olvidado que qué que Jesús estaba en el barco pero me llama la atención querido la manera como la Biblia lo presenta mira lo que dice pero Jesús estaba en la popa durmiendo ¿cómo? ¿estaba qué? a ver si están aquí ¿estaba qué? estaba durmiendo ¿ustedes no están durmiendo ¿cierto que no? no están durmiendo Jesús estaba durmiendo ¿a quién se le ocurre dormir en una canoa? en medio de una tempestad donde entra agua de la que cae del cielo entra agua de la que viene del mar por las olas ¿a quién se le ocurre dormir en medio de una situación como esa? ¿solo Jesús o no? ¿podría usted seguir durmiendo después de que le echan un baldado de agua? ¿sí o no? ¿podría usted seguir durmiendo en una condición de esa? yo creo que no eso el sueño se va a todas partes pero a pesar de que Jesús estaba siendo mojado por las olas que anegaban el barco porque la Biblia lo dice el barco anegaba a tal punto se anegaba a tal punto de hundirse pero Jesús estaba durmiendo ¿por qué podía dormir Jesús? te hago la pregunta ¿por qué podía dormir Jesús? ¿sabes por qué? porque como hombre que era él tenía una confianza implícita total ¿en quién? en su Padre yo te hago la pregunta esta noche ¿cuánto confías en Dios? ¿cuál es tu actitud cuando la factura de la luz viene muy grande? Señor mira en tus manos está esta factura o empiezas a preocuparte y empiezas a sentir un ardorcito por acá y ahora ¿de dónde voy a sacar la plata? ¿y ahora qué voy a hacer? ¿y ahora qué voy a hacer? y te acuestas a dormir y no puedes dormir Señor y me van a quitar la casa y va a pasar esto ¿qué voy a hacer con mis hijos? vamos a aguantar hambre mis hijos se van a morir de hambre nos desesperamos queridos pero Jesús tenía la capacidad de dormir en medio de la tempestad tal confianza necesitamos aprender nosotros a desarrollar en Dios que en medio de los problemas de la vida en medio de las circunstancias difíciles podamos dormir porque tenemos un Dios poderoso que vena por nosotros porque tenemos un Dios poderoso que está al tanto de nuestras necesidades porque tenemos un Dios que sufrirá todas las necesidades de nuestras vidas ¿sabes por qué? porque Él está al tanto de tu situación no te olvides de que Jesús es la solución a todos los problemas de tu vida de mi vida estaba durmiendo sobre un cabezal y los discípulos ahora se acercan y lo despertaron y le dijeron Maestro no tienes cuidado que perecemos ¿sabes una cosa? la desesperación nos lleva escúchame bien la desesperación nos lleva a ser insolentes con Dios ¿nos lleva a qué? a ser insolentes con Dios hay muchas personas que en medio de las tragedias de la vida reniegan de Dios ¿por qué Dios me quitó a mi madre? ¿por qué Dios me quitó a mi hija? ¿por qué me quitó a mi padre? no quiero saber de Dios hay muchos que toman esa actitud aquí los discípulos están tomando una actitud que los era con Jesús Señor levántate no tienes cuidado que perecemos posiblemente esta noche estoy hablando para alguien que en algún momento ha sido insolente con Cristo ha sido insolente con Dios porque cree que Dios no lo escucha porque cree que Dios no está al tanto de su necesidad pero mi querido hay una verdad y es que el Señor ha hecho una invitación que no va a fallar porque cuando el Señor se compromete contigo con tu salvación es para llevarte hasta el final para la honra y la gloria de su santo nombre Jesús había dicho pasemos a la otra y eso debió ser suficiente para los discípulos no tienes cuidado que perecemos Jesús se levantó Jesús estaba literalmente dormido pero ese sueño mis queridos era para probar la fe de los discípulos para ver hasta donde habían aprendido a confiar en Dios tú y yo necesitamos necesitamos aprender a confiar en Dios hasta el punto que podamos dormir en medio de las dificultades Jesús se levantó y el versículo dice reprendió al viento ¿qué hizo? reprendió al viento no dice reprendió a los discípulos ¿qué fue lo primero? reprendió al viento mi apreciado cuando tienes problemas te desesperas pero finalmente cuando ya tienes el agua al cuello buscas a Jesús Él se levanta y soluciona tus problemas amén Él se levanta y soluciona tus problemas no te regaña no te llama la atención no te tira la oreja por haber